El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8 o 10 minutos del ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Este merengue tiene una historia muy particular. República Dominicana ha sido un país que ha tenido varias dictaduras. La de Lilis, la de Trujillo fue la más extensia, que duró 31 años. Y mucha gente llama a los 12 años de Joaquín Balaguer una pequeña dictadura, pero yo no lo pienso así, creo que fue la época de transición de una sociedad acostumbrada a la mano dura y a la represión a llevarlo a aprender a vivir en libertad y en democracia. Yo lo veo de esa manera. Y así lo ven muchas personas. Pero si hay algo que nos legó la dictadura y que el dominicano le ha costado con el tiempo aceptar y comprender es vivir en libertad y la libertad de expresión. El dominicano es amante por naturaleza, por antonomasia de el silenciamiento de voces, porque no ha alcanzado a deshacerse de ese sentimiento trujillista de tener control de lo que otros expresan hasta en su música. Como toda dictadura, Trujillo tenía un aparato represivo bastante efectivo y unos servicios de inteligencia que no tenía nada que envidiar a la CIA. Pero también tenía el control de los medios de comunicación y de aquellos que no tenía el control, tenía un departamento que creó llamada Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y fue a través de un decreto que lo crearon en la dictadura en el año 53. Sigue ahí todavía ese adefenso. Lo lamento porque el que está como presidente de la comisión ahora en esta etapa del gobierno es un hombre decentísimo, un gran profesional que le ha tocado en otras épocas formar parte de esta. Pero yo, como creyente de la libertad que soy y defensor de la libertad de expresión, creo que ningún Estado debería tener un departamento que se encargue de la censura. Ese departamento, durante el gobierno del PRD del año 78 al 86, a un PRDista le encabezaba a una señora que era muy conocida por ser mano dura y por meterle mano a todo, que se llamaba Doña Zayda Viuda Lobatón. Doña Zayda, se me olvida el apellido de ella, pero sé que era... Que era Viuda Lobatón. Que era Viuda Lobatón. Doña Zayda fue de verdad un cuchillo y le prohibió a Johnny Ventura... El arroz, la leche y la gasolina. Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el arroz que no se acabe, porque esa es mi medicina. Sí. Doña Zayda entendía que este merengue tenía un mensaje nocivo para la sociedad y que incentivaba al hombre irresponsable, al padre borrachón, a poner primero el ron, beber romo, que el debe de llevar la comida a su casa. Y por lo tanto, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos le prohibió ese merengue a Johnny Ventura. Johnny Ventura es que... Dale. De hecho, otros artistas le decían, concha, suéltame el guante, que le escribían canciones a Zayda. Ahí está. Zayda, oh Zayda, oh Zayda, déjame tranquilo. Déjame tranquilo, Zayda. Concho, suéltame el guante. O sea, muchos artistas le dedicaron canciones a Doña Zayda. Pero Doña Zayda era un personaje muy respetado. Era una señora de mucho respeto. Y cuando le tocó a Johnny Ventura, que no se quedaba dado. Sí, eso es verdad. Le tocó componer esta canción, que se llama Ley Seca. Me dice aquí, Zayda Ginebra, viuda a lo batón. Zayda Ginebra, viuda a lo batón. Gracias. Gracias, Lulo. Aquí me escribieron Ginebra y yo, ahorita está... Pues sí, continuo. Entonces, Johnny Ventura escribe esto, Ley Seca. La Ley Seca. Esa Zayda de la que él habla, que le quieren poner Ley Seca, es esa Zayda lo batón. Doña Zayda, que tenía un... Esto lo cuenta el buen amigo Joseph Cáceres en su página de internet, en un escrito que él hizo hace unos años y que fue con la lata hace un par de años. Lo compartió en su cuenta de Instagram. La historia que relata a partir de este punto Joseph Cáceres es que ella tenía un segmento que hacía comentarios en el show del mediodía. Y Joseph Cáceres también trabajaba en el show del mediodía o estaba haciendo algo y se encuentran... Era creo que parte del equipo de Johnny Ventura de trabajo y se encuentran en el pasillo y ella le recrimina a Joseph Cáceres. Le mandó un mensaje diciéndole, dígale a Johnny Ventura que mi nombre no lo coge en su boca para escribirme canciones. A eso. Ya tú sabes, una mujer de mucho respeto. Pero ciertamente, ella le llegó el mensaje y ella entendió que si era por ella, si pudiera imponer Ley Seca, pues Ley Seca impondría la vida de los dominicanos. Pero de verdad, esa época fue maravillosa. No, increíble. Y hablando de la censura, ciertamente yo respeto a aquellos que creen y ven en la censura una forma de hacer mejor a la sociedad. Pero yo no conozco ninguna sociedad donde se haya aplicado la censura. Por ejemplo, en Cuba se aplica censura de manera férrea. En Venezuela también hay censura previa. Y hay países como China, o sea, donde quiera que usted ve, Corea del Norte, que hay censura. No son mejores sociedades. Porque las grandes ideas no se pueden debatir porque le molestan a alguien. Y lo que creemos en la libertad, Johnny Ventura creía en la libertad. Y fue un hombre que la defendió a su modo de ver la vida, a su modo de ver las cosas. Y de su manera de expresarse. Y de su manera de expresarse, él defendió la libertad. Porque en los momentos en que esta corría peligro, él no se metía debajo de una cama, ni se quedaba callado. A través de su arte, a través de su activismo responsable. No este cosmético y fashion, este activismo fashion y cosmético, un activismo verdaderamente comprometido. No por parecer cool. No porque es un aditamento que moralmente te hace sentir superior a los demás. Porque Johnny Ventura no se comportó de esa manera nunca. Él defendía lo que creía y lo hacía porque entendía que defendiendo eso estaba ayudando a construir un país mejor. No a que la gente pensara que él era bueno. Esa es la diferencia. Entonces, él que vivió la censura y lo que la hemos vivido en carne propia, no solamente desde el Estado, porque yo la he vivido desde el Estado y desde todas las aristas, de todas partes, yo creo que uno se puede reír con esta historia, pero lo que hizo Johnny Ventura fue un acto de insubordinación mayor. y el mensaje llegó, que es lo importante. Que llegó y todavía el sol de hoy, no, todavía el sol de hoy, la Navidad tiene que sonar ley seca. Arranca con ley seca. Claro. Arranca con ley seca. En un vuelo de eso, inaugural, él le llama, ¿verdad? De American Life, cuando vino aquí al país, en Navidad. Esa fue la canción que ellos eligieron para... Para que tú veas. Para reconocer su... ¿Cómo se llama eso? Su... Su ruta, su vaina. Y... Y eso es lo que sonaba. Ya tú sabes. Eso fue la canción que ellos le dijeron. ¡Yani! Como si hubiera sido una guava de sacar para la Duarte, la pusieron en el avión. Cha-cha-cha-chan, cha-cha-chan, cha-cha-chan, cha-cha-chan. Cha-cha-chan, cha-chan, 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 gracias a Carlos Engel que me comparte una nota del... Déjame ver... Déjame ver... Del última hora, del 7 de mayo de 1974, que dice, Artistas ocupan iglesia. Solano, Nini, Johnny, Casado, figuran entre los ocupantes. Un grupo de los principales artistas nacionales ocupó hoy la Iglesia Católica de San Miguel, en esta capital, como una manifestación de solidaridad con las demandas de libertad para los presos políticos y el regreso de los exiliados. Entre los ocupantes del templo, ubicado en el sector del mismo nombre, San Miguel, yo bebió mucho en ese barrio. Se brujea, se brujea. Se brujea heavy, los 29 de septiembre. Figuran el maestro Rafael Solano, Sonia Silvestre, Nini Cáfaro, Fernando Casado, Johnny Ventura, Jackie Núñez del Risco, Ramón Leonardo, Víctor Víctor, Wilfredo Vargas, Wilfrido, y otras conocidas figuras populares. En una época que sí había que tener cojones para tú atreverte a hacer eso. Estamos hablando de una época muy dura. No porque Balaguer fue un asesino, porque la gente dice que Balaguer fue un asesino. Yo creo que es muy difícil alguien que diga que Balaguer dijo maten a fulano, que tenga el testimonio. Pero era una época difícil donde había muchos intereses en juego y el principal era la polarización del mundo en dos grandes bloques que estaban disputando el control del planeta. Y el que se jugara esa mano de domino y se equivocara es coger la ficha que no era. Le trancaban el juego ahí mismo y no era que se lo trancaban que te trancaban, era que te daban plomo. Es una época muy difícil. Como periodista, papi siempre... No, ahora es fácil porque ahora... Ahora lo que anda supuestamente luchando por la libertad son los que te amenazan a matarte. Tú sabes que como periodista, papi siempre decía que él trabajó cuando Trujillo fue periodista y por supuesto en los 12 años de Balaguer también. Y él siempre decía que cuando Trujillo el trabajo de periodista era fácil porque tú sabías qué está bien y qué está mal. Eso era fácil, pero que cuando en los 12 años de Balaguer era súper difícil. El ejercicio del periodismo era muy difícil. Pero en el caso de este episodio que nos comparte Carlos Engel en los años 70 ilustra bastante bien. Sí. Porque yo veo de verdad y no quiero que nadie sienta que las luchas de hoy si tienen sentido para ti no las dejes de llevar a cabo. Es que las comprendas. Y es que tú entiendas por qué tú estás luchando. Que las estudies. Hoy, exactamente, hoy todos nos queremos montar en una ola porque la queremos compartir en Instagram queremos que nos vean que nos idealicen que así yo soy que tú eres yo soy activista LGBT. Un maldito idiota que no te ha leído ni siquiera la historia completa de cómo comenzó el movimiento de reivindicación de de los homosexuales en el mundo. ¿Quién lo comenzó? Tú eres un maldito imbécil. Porque si tú no conoces eso no tiene sentido por lo que estás luchando. Porque tú no sabes tú no conoces el origen no puedes tener un tú no tú no sabes hacia dónde vas no puedes tener un norte. En esa época sí había un norte porque los que estaban involucrados en eso tenían no solamente un conocimiento del conocimiento de los antecedentes sino también que querían y sabían lo que querían que era un país donde la represión fuera solamente un capítulo en un libro de historia. Corrobulando lo que tú decías que él lo tenía cuadrado y era guapo de verdad él en los 12 años de Balaguer él le montó un frente porque él quería que regresen los exiliados y que se liberen los presos políticos y él en una entrevista que le dio a Don Jochi el año pasado creo que fue él dijo narró la historia que él cantando merenbé en la universidad de Santo Domingo cuando eso no era autónoma llegó la policía y él ve que llega la policía y los rodea y él dice yo me sentí como cuando los indios rodean el fuerte y yo lo que se me ocurrió fue decir los indios llegan los indios y lo que hoy le dicen los monos a los policiantes era una falta de respeto decirle los indios yo sé que los monos lo dicen por feo y él y él en ese momento lo que defendía en la UAS en la UAS era que se estaba peleando el medio millón para la universidad medio millón medio millón eso costó vidas esa lucha y ya tú sabes y él cantando ahí en ese frente porque el tipo era activista en esa época uno lo ve ahora desde esta realidad y no se imagina lo que era esa hazaña en esa época como muchos padres y muchas madres que no le permitieron a sus hijos ir a la universidad por miedo a que perdieran la vida en la década de los 70 y en los 80 todavía en los 80 y principios de los 90 son las 8.23 minutos del ritmo de la mañana este ritmo 96.5 estamos aquí conversando a Johnny Ventura en el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo 96 una estación del grupo mediano